Música Olviva los pobres del mundo de pie los esclavos sin maña Y gritemos todos unidos ¡Viva la ley internacional! ¡Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien! ¡Cambiemos el mundo de paz hundiendo al imperio burgués! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Y se hacen los pueblos por la internacional! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! 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 ¡Arrujémonos todos en la lucha final!